Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir la tan esperada figura de Wolverine de la marca City Toys y también vamos a abrir a este Wolverine con el traje clásico de la marca Mafex para hacer unas comparaciones Y quiero empezar este video tratando de responder la pregunta que todos tenemos en mente ¿Por qué este nuevo Wolverine de City Toys es una figura tan popular? Y esto se debe creo yo a tres factores El primero es obviamente que a la gente le gustan sus figuras de Mafex Es una de las mejores marcas de figura escala 1-12 Muchos la consideran la mejor marca de escala 1-12 por su calidad, articulaciones, estética Relativamente las puedes comprar a un precio decente si las compras en preventa Yo personalmente tengo varias figuras de esta marca, aunque tengo mis reservaciones también con ellas Estas figuras no son perfectas, no creo que existe la figura perfecta En mi opinión por lo menos las figuras de Spider-Man deberían tener articulación en el muslo Y me dicen que eso va a afectar en la estética Pero entonces como tienen articulación en los codos, en el torso Pero bueno, eso ya es para otro tema Y para mí creo que el problema no está con las figuras Creo que el problema está con los fans de las figuras Nunca faltan los comentarios ahí en mis videos de las Marvel Legends o las McFarlane O las Mafex son mejores, las Mafex son mejores Y siempre tengo que responder lo mismo El precio, el precio, el precio Otro factor que tenemos que considerar con esta figura es el hype Y no solo el hype por esta figura de City Toys Sino también el hype por las figuras bootleg, las figuras pirata en general Y esto de las figuras piratas no es nada nuevo Siempre han habido figuras bootleg El avatar de acá de mi canal de YouTube, ahí mi profile picture Es una de mis primeras figuras que tuve de niño que aún la tengo Y que es un bootleg de las figuras de Motu, de Master of the Universe Entonces estas figuras bootleg últimamente están muy populares Hay mucha demanda, hay mucho contenido sobre ellas En casi todas mis redes sociales siempre estoy viendo videos de unboxing, comparaciones Y parece que la gente quiere ver esos videos, está buscando esos videos Por ejemplo el video que yo tengo acá de las figuras que me mandó Temu Ese ha sido uno de mis últimos videos que le ha ido muy bien en vistas Y normalmente cuando subo un video tiene varias vistas en las primeras semanas Pero de ahí se va muriendo el payaso Pero con este video que le hice a las figuras de Temu Tengo constantes vistas hasta este momento Y la popularidad de estas figuras piratas se entiende Porque estas son copias de figuras que en verdad no son baratas Casi la gran mayoría están más de 50 dólares Y eso nos lleva al último punto que quería tocar con esta figura Y el más importante que es su precio de 20 dólares y hasta menos Lamentablemente este hermoso hobby que muchos tenemos no es barato Especialmente las figuras de buena calidad pasan los 50 dólares, casi todas Y muchos hemos aprendido a la fuerza que no se puede coleccionar todo Que no se puede coleccionar todas las marcas Y como muchos ya saben, la figura original de Mafex del Wolverine con el traje marrón Está a un promedio de 300 dólares Con ese dinero te puedes comprar casi todas las bootlegs que están en el mercado Entonces cuando sale una figura como esta Que en fotos se ve muy bien Y obviamente ya hay miles de videos, cada uno tiene su opinión Por eso hoy yo me quería enfocar en hacer ahí unas comparaciones Entonces tiene sentido que todo el mundo quiere esta figura Que esté hypeada Porque sí, se ve bien Está lejos de ser perfecta Yo no creo que vaya a ser la mejor figura del año Empezando ahí por ese esculpido de la cabeza sin la máscara Yo creo que este Wolverine es la figura del año Solo si lo vemos desde la perspectiva del precio Si vamos a premiar a la mejor figura por el mejor precio Definitivamente que es esta Porque como les digo, esta figura está a 20 dólares Algunos dicen que han pagado menos Y ya saben, las Marvel Legends, las McFarlane Están en un promedio de 25 dólares más impuestos Y hoy también vamos a comparar a este Wolverine City Toys Con el Marvel Legends de Secret Wars Aunque en verdad no sé si tiene sentido compararlas Ya varios me han dicho en los comentarios del unboxing de esta figura Oh, la City Toys es mejor, la City Toys es mejor Y yo les pregunto ¿Vas a posar a tu City Toys al lado del Galactus? Al lado del Sentinela Haslap? Al lado del Giant Man Y hágame acordar de qué marca son esos Haslap ¿Vas a posar a tu Wolverine City Toys al lado de estas figuras también? Bueno, cada uno hace con sus figuras, con su colección lo que quiere Y eso es lo bonito de este hobby Entonces esa es mi humilde opinión del fenómeno que es este Wolverine City Toys ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué existe ese hype? Entonces ahora pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing Entonces hoy les voy a hacer un unboxing rápido a estas dos figuras Y luego vamos a hacer las comparaciones donde haremos esa dinámica de puntuación Con categorías de accesorios, articulaciones, precio y mucho más Yo ya he hecho un par de videos con esta dinámica Vayan y chequenlos Vayan y chequen esas fechas de cuando he subido esos videos Si tienen algunas dudas de algo o lo que sea Entonces representando a las Mafex, figura original Tenemos al Wolverine con el traje clásico Esta es la versión de los cómics Y por mucho tiempo dudé en comprar esta figura Ustedes saben que estoy metido de relleno con las Marvel Legends Tengo varios Wolverines Y en verdad no quería empezar otra colección de X-Men Pero ahora que tengo esta figura en mano Yo creo que se ve bien Me gustan esas proporciones Esos esculpidos ahí de los rostros se ven muy bien Creo que a veces las Mafex sufren ahí con algunos esculpidos de rostro Como que no se ven tan bien que digamos Pero ya saben, la razón principal por la cual he comprado esta figura Fue para hacer la comparación con la City Toys Obviamente que yo no iba a pagar 300 dólares por la versión original Entonces lo más cercano es este Wolverine Casi me animo a comprar el de X-Force Pero había escuchado ahí diferentes opiniones Y me recomendaron mejor esta Y ahí sale la figura Está bien empaquetadita Bien protegida Eso se agradece muy bien Y esta figura la compré en Amazon Aproveché también que tenía un gift card Y sí, ya sé que va a salir la versión bootleg de este Wolverine He visto ahí las fotos De repente lo compro No sé Lo único que sí sé Que esta figura va a estar mejor Se ve mejor Esas fotos que he visto No me convencen Y este Wolverine Se ve sólido Creo que sí tiene buenas proporciones El diseño en verdad es increíble De esta versión del personaje Ese traje amarillo es icónico Y ahí lamentablemente estoy notando algunos errorcitos en la pintura Pero son minúsculos Y el acabado en general yo creo que se ve muy bien Me gusta mucho ahí Esa pintura metalizada En todas las partes de color azul Me gustan ahí esos detalles en las botas Acá en el torso puedo notar Hay un sombreado que se ve bien Acá en los brazos Me gusta ahí ese detalle Que le han pintado el vello corporal Sería mejor si fuera esculpido Ahí con textura, con relieve Por supuesto Pero igual yo creo que se ve bien Y el esculpido de esta cabeza También está decente Ahí con una expresión seria Y esta otra cabeza Definitivamente que me gusta más Esa expresión ahí molesto Mostrando los dientes Esto definitivamente que se ve muy bien Y ahora acá le hemos puesto la cabeza sin la máscara Que también se ve muy bien Ahí con una expresión neutral Ahí medio serio Ahí los detalles de la pintura Veo como tonos de color azul Y ahora acá le hemos puesto su accesorio principal Y estas garras sí se ven increíbles Me gusta esa pintura Y cómo reflejan la luz También me gusta el tamaño que le han dado Esto se ve muy bien Y esta pieza también yo creo que se mueve bien Ahí el cuello También se puede mover un poco Tiene ahí la articulación mariposa Tiene ahí la articulación mariposa muy bien Tiene casi el mismo tipo de articulación que las Marvel Legends Articulación acá en el corte del muslo Doble articulación en los codos Acá tiene el corte en el diafragma Podemos pivotear Puede girar La cintura también Sí, esta figura se siente bien A ver Muy bien Esas rodillas A ver la bota se puede mover Creo que no O sí, a ver Se puede mover un poco Sí Ahí puede girar el pie Hacemos articulación en la punta de los dedos Y sí, esta figura está muy chévere Eso no se puede negar para nada Buenas proporciones Bonito acabado Las articulaciones ahí se van a prestar Para diferentes poses dinámicas Para todas las poses clásicas del personaje Y algo muy importante que vamos a considerar Cuando estemos haciendo las comparaciones Es que no se desarmen las figuras Y esta figura no se desarma Obviamente ahí al mover las articulaciones Igual siempre tenemos que tener cuidado No esforzarla Yo sé que a muchos les gusta hacer esas poses Ahí bien locas Y terminan rompiendo sus figuras Yo no voy a hacer eso Pero ya he tenido mala experiencia Con algunas figuras de bootleg piratas Que las trato de posar Y se desarman todititas Entonces, sí, como les digo Me encantó esta figura Ahora me van a dar ganas De conseguir el resto de los X-Men de Mafex Ya veremos No sé, no creo Pero igual muy contento de tener A este tremendo personaje A este figurón en la colección Entonces, sin más preámbulos La figura más esperada del año La que muchos están considerando La mejor figura del 2024 Lo tenemos al Wolverine Con el traje marrón De la marca City Toys Y ahí está la figura ¿Ve? ¡Wow! Un poquito tieso A ver Ajá Primeras impresiones Ahí muy bien Esto no está nada mal No sé qué pensar acá Del diferente tono Ahí en la pintura Acá en la piel Ajá Déjenme absorber El olor del plástico Esto sí Por el momento Yo creo que se mueve bien Obviamente con cuidado No queremos romper Una vez que Ya pase a probar Esas articulaciones De repente La voy a esforzar Un poco más Pero por el momento Yo creo que Sí se está moviendo bien Y se ve bien También se ve sólida Ahí La articulación En el cuello Como que está quedando Ahí un huequito Vamos a tener que acomodarlo Pero de ahí El esculpido También está decente Y acá esto A ver Y esto de acá No se ve mal Yo creo que No está mal hecho Lo único Que la cara Está media graciosa Ahí no sé Si es la boca Pero la expresión Se ve media rara Como que No sé si está gritando Se está riendo Pero De que está hecho bien Yo creo que sí De repente Hay algunos errorcitos En la pintura Estoy viendo ahí En la oreja Le ha salpicado La pintura de color azul Pero No está mal Ahí los detalles Los diferentes tonos Que van de negro a azul Definitivamente Está mejor ahí Que otras cabezas De figuras bootleg Y esta otra cabeza También se ve muy bien Lo tenemos ahí Con una media sonrisa Y no sé Si hubiera preferido Otra expresión De repente Más molesto Mostrando los dientes Con la boca abierta Aunque bueno Ya tenemos ahí Una versión Con la boca abierta Yo creo que Nos han querido dar Esa expresión Acá Con la cabeza Que no tiene la máscara Y prefirieron Que esta otra cabeza Simplemente Este ahí Como sonriendo Y esto Yo creo que Si tiene un buen acabado No le veo Ningún error En la pintura Ni nada de eso Entonces la figura Se ve bien Ahí tiene los detalles De musculatura Puedo notar Hasta un sombreado Las botas Se ven decentes Ahí Acá el torso Yo creo que También Tiene una buena pintura Y esto debería ser así Ese es un error Bueno Ahí sí Le ha salpicado La pintura Pero A ver Déjenme ver Acá las fotos Acá en las fotos Sí se ve De esa manera Tendré que compararlo Con otras fotos Y aquí encontré Una foto De la figura original Y parece que sí Sí tiene acá Esta parte Descubierta Que se puede ver El color de la piel Pero todo esto De acá Los diferentes tonos En la pintura amarilla Todo eso se ve bien Acá Si vemos de esta manera La figura Ahí podemos ver El metal De la articulación Y el brazo en sí Tiene ahí Algunos detalles De musculatura También tiene ese detalle De vello corporal Que se lo han pintado Pero sí creo que No me gusta mucho Ahí el cambio de color En el tono de la piel Como que pasa De rosado A naranja Y sí Yo creo que eso No se ve muy bien En algunas partes Está como muy exagerado El cambio Muy brusco Y definitivamente Sí Ahí el color Del joint Del codo Es un problema Por acá atrás Así se ve Este Wolverine Está bien musculoso Bien detallado También Y ahí le quería Poner la cabeza Sin la máscara Este Wolverine Y esto de acá Le queda Más o menos Ahí Y sí Definitivamente Ese rostro No me gusta Esa expresión Ahí esa boca Hay algo ahí Medio raro Y ahí le hemos puesto Su otra cabeza Que sí le queda Muy bien Ahí con una media Sonrisa Definitivamente Esta de acá Creo que es La mejor cabeza Bien detallada Bien esculpida Bonita pintura Y ahí le hemos puesto Ahora sus garras Y estas garras También están Increíbles Creo que hasta Se ven mejor Que las de la versión De Mafex La versión original También tienen Una bonita pintura También son largas Y creo que son Más encurvadas A ver Estas definitivamente Son más largas Pero creo que Me gustan más El del Wolverine City Toys Creo que vamos a tener Que agregar una categoría Más a la dinámica Porque las garras Son parte importante De este personaje Entonces parece que Todo lo que se ha dicho De esta figura Es muy cierto En general Está muy bien Se ve muy bien Hasta el momento Lo peor para mí Es el color de la piel Acá en los brazos Ese cambio de color Brusco Definitivamente Que no me gusta Pero aparte de eso La pintura en el resto Del cuerpo Yo creo que está Bien decente Pero el momento Ha llegado Para la prueba final Y más importante De este Wolverine Esas articulaciones Que tal se mueve Se va a desarmar Obviamente que No lo voy a esforzar mucho Yo no hago eso Ni siquiera Con mis figuras originales Pero a ver Vamos a ver La cabeza Ahora sí A ver Vamos a ver Que pasó ahí Ahora sí Muy bien Wolverine Ahí Puede girar Se sale Ahí un poco Cuando queremos Que mire hacia arriba Entonces hay que tener Mucho cuidado De repente Ahí es lo máximo Para abajo Obviamente Vamos a tener que mover El cuello También Ahí eso va a ayudar Si queremos que Mire hacia abajo Hacia arriba Ahí parece que es lo máximo A ver Esta articulación Mariposa Está decente Parece que sí Tiene buen rango A ver Ahí Se salió con todo Ya ves Parece que está sufriendo Un poco No hay que Exforzarlo mucho Igual este personaje No es un Spiderman No necesita Esos movimientos A ver El brazo Ahí Puede rotar Completamente Podemos hacer ahí Los 90 grados Muy bien Acá la articulación En la parte superior Del díceps Está tronando Un poco A ver Ahí la articulación Muy bien Acá en los codos Ahora acá el torso Puede pivotear Sí Puede girar También Con cuidado Que ahí se atracó Ahí se atracó El Wolverine No les digo Hay que moverlo A ver Ahí tenemos que tener cuidado Porque se puede atracar Ahí la parte superior Del torso Y para atrás A ver Ahí se puede mover Muy bien Para adelante A ver Esa cintura Si puede girar Ahí Muy bien A ver Las piernas Ahora las voy a esforzar Mucho Pero ahí está El split Muy bien Y para las patadas A ver Ahí miren Podemos hacer esto También Que ayuda Ahí para las poses Para las patadas Ahí parece que es lo máximo A ver Para atrás Con cuidado Parece que ahí es lo máximo Ya sabemos que Al igual que las figuras originales No tenemos articulación Acá en el muslo Por estética Supuestamente Acá tenemos doble articulación En las rodillas Y a ver Esto está bien así Ahí se ve ese hueco Eso parece ser un problemita Acá la bota Si puede girar Puede girar aún más Que la versión original También acá el pie Puede girar Podemos hacer este movimiento Para las zonas laterales Muy bien Articulación en la punta de los dedos Súper importante Entonces parece que no se desarma Acá se salió el brazo A la hora que traté de moverlo Hacia este lado Pero por ejemplo ¿Ves? Ahí se salió Entonces hay que tener cuidado En verdad Vamos a ver Acá Qué tanto Se puede mover A ver Esta figura De repente Un poquitito Mejor No sé Si esto está molestando Acá la hombrera Creo que no Pero parece que sí Resiste más ahí Entonces sí Hay que tener cuidado Para mover el brazo Pero para lo normal Yo creo que Para las poses normales Que diga Uy se salió la cabeza Ahí entró Ahí está A ver La zamaqueada Sí resiste la zamaqueada Si fuera el Wolverine de Temu Ya se hubiera desarmado Estuviera por todas partes Pero como les digo Yo creo que ahí Para las poses clásicas Del personaje Va a estar bien Uy acá se está soltando Un poquito Esta articulación En el codo Va a tener que aplicarle Ahí un poquito De De ese líquido Que es parecido A la goma De repente Ya me han Me han recomendado Entonces acá el brazo Parece que se está quedando Un poquito suelto Hay que tener cuidado También a la hora Que movemos acá La articulación En la parte superior Del torso Se puede atracar ahí Las piernas Si no me han dado Ningún problema Ahí Como les digo Tampoco no quiero Exforzar nada Pero por ejemplo Ahí para las patadas Parece que va a estar Muy bien Entonces parece que Sí esta figura Nos va a permitir Hacer todas las poses Clásicas del personaje Pero como siempre Hay que tener cuidado Hay que tener Mucha paciencia Por más que sea Una figura barata Hay que cuidarla Entonces este Wolverine De la marca City Toys Está bueno Sí Todo lo que dicen Parece que es cierto La mejor manera Que podemos describir Esta figura Es que es una copia Bien hecha Excepto obviamente Ahí por la pintura Y las articulaciones Entonces ahora Vamos a empezar Esta dinámica De comparaciones Y puntuación Y ya saben Acá estamos Para divertirnos Y esta es simplemente Mi opinión De estas figuras Que ya sabemos Que no son perfectas No existe la figura Perfecta en mi opinión Y como en los otros Videos que hice Vamos a tener 10 categorías Con puntuaciones Que van de 0 a 2 Y vamos a empezar Fuertes Vamos a empezar Serios Con una categoría Que yo creo Que es la principal El precio Y esos dos puntos Se los lleva Por supuesto La figura De City Toys Creo que definitivamente No hay comparación Y por esa razón Les voy a dar 0 puntos A la figura De Mafex Y 0 puntos A la de Marvel Legends Ahora pasamos A otra categoría Super importante Que es la estética Que tan bien Se ven estas figuras Y a la figura De Mafex Le he dado 1 punto A la figura De City Toys 2 puntos Y a la figura De Marvel Legends 0 puntos Y esto claramente Pudo haber sido Un empate Entre la figura De Mafex Y la de City Toys Pero una vez más Regresamos a la primera Categoría Que es el precio Esta figura Se ve demasiado bien Para tener ese precio De casi 20 dólares La siguiente categoría Es proporciones Y acá le he dado Un empate A la figura De Mafex Y City Toys Yo creo que Las dos figuras Se ven bien En proporciones Ninguna me parece Que es mejor Que la otra Y lamentablemente Acá la figura De Marvel Legends He decidido Darle 0 puntos Porque después De analizarla bien Me doy cuenta Que esos brazos Que por cierto Se ven increíbles Están demasiado Anchos Están demasiado Musculosos Pero estos brazos Son los que Lo van a ayudar En la siguiente Categoría Que es detalles Y en esta categoría He decidido darle Otro empate A la figura De Mafex Y City Toys Las dos tienen Bonitos detalles De musculatura Pero la figura De Marvel Legends Creo que tiene Mejores detalles De musculatura Especialmente En los brazos Ahí podemos apreciar Que le han esculpido El vello corporal Y también le han puesto Venas Y por esa razón Le doy los dos puntos Al Wolverine De Marvel Legends La siguiente categoría Es esculpido De las cabezas Y acá solo voy a considerar Dos cabezas De la Mafex Y dos cabezas De la City Toys Una con la máscara Y una sin la máscara Porque la figura De Marvel Legends Solo trae dos cabezas Una con la máscara Y una sin la máscara Y en esta categoría Le he dado los dos puntos A la figura De Mafex Y un punto Para la figura De Marvel Legends Todas las cabezas De las figuras De Mafex Se ven muy bien Están bien detalladas Bonita pintura Y en el caso De la figura De City Toys Que se llevó un punto Yo creo que las cabezas Con la máscara Se ven muy bien Están bien detalladas Ahí también tienen Una bonita pintura Pero la cabeza Sin la máscara Yo creo que ha sido Una decepción Y lo mismo Se puede decir De la cabeza Sin la máscara De la figura De Marvel Legends Aunque no tiene Muchos errores Ahí que digamos En la pintura Igual no creo Que se ve tan bien Ese Logan Ahí se ve medio raro Pero la razón Por la cual Decidí darle un punto En esta categoría A esta figura De Marvel Legends Es por esta cabeza Yo creo que se ve Muy bien Me gusta la expresión La pintura Los detalles Esta cabeza Se ve increíble Y hablando de eso La siguiente categoría Es pintura El acabado de pintura Y acá He decidido darle Un punto A la figura De Mafex Cero puntos A la figura De City Toys Y dos puntos A la figura De Marvel Legends La figura De Mafex Tiene un acabado De pintura Que se ve decente Ahí bonitos detalles Por ejemplo Que le han pintado El vello corporal Lamentablemente Se le puede encontrar Ahí algunos Errorcitos En la pintura Y creo que Por ese precio Que está a un promedio De 100 dólares La figura Debería tener Mejor pintura A la figura De City Toys Decidí darle Cero puntos Por esos problemas Ahí en los tonos De pintura En los brazos Esos cambios De tonos En la pintura Creo que son Muy exagerados Yo creo que Distraen Y obviamente También como figura Baratita También va a tener Ahí sus errores En pintura Y la figura De Marvel Legends Yo creo que Se merece Los dos puntos Por esos detalles De pintura Ahí en el vello Corporal Pero especialmente Los detalles De pintura Ahí en la cabeza Esos detalles En la barba Que se ven Muy bien La siguiente categoría Es accesorios Y acá decidí Darle un punto A la figura De Mafex Dos puntos A la figura De City Toys Y cero puntos A la figura De Marvel Legends Y como pudieron Apreciar La figura De City Toys Tiene casi La misma cantidad De accesorios Que la versión Mafex Y también se ven Muy bien Y una vez más Creo que el precio De esta figura Fue lo que influenció Para que se lleve Los dos puntos Y ahora pasamos A otra categoría Que es súper importante Esta es la categoría De articulaciones Y acá decidí Darle un punto A la figura De Mafex Cero puntos A la figura De City Toys Y dos puntos A la figura De Marvel Legends Lamentablemente La figura De City Toys Se desarma Cuando quieres Tratar de posarla Por más delicadez Que tengas ahí Al estar moviendo Las piezas También con tanto Movimiento De las articulaciones Se están poniendo Sueltas Lamentablemente Se necesita Mucha paciencia Y tiempo Para ponerla Ahí en buenas poses Y con respecto A la figura De Mafex Se llevó ahí Ese puntito Especialmente ahí Porque tiene La articulación En la punta De los dedos Y esta figura Yo creo que se mueve bien No se ha desarmado Cuando la estaba posando Tiene buen rango De movimiento Ahí en las articulaciones Pero creo que La versión de Marvel Legends Le gana por un poquito También se mueve bien También tiene buen Rango de movimiento Como pueden apreciar Es una figura Pingless Es una figura Que definitivamente No se va a desarmar Cuando la estás posando Y aunque no tiene La articulación En la punta De los dedos Esta figura Si tiene articulación En los muslos Y eso para mí Es importante Eso definitivamente Que ayuda Con las poses Entonces por eso Creo que se merece Los dos puntos Y ahora pasamos A una categoría Que he agregado Especialmente Por este video Para estas figuras Y es la categoría De resistencia Esto es algo Que nosotros Tenemos que lidiar Constantemente Cuando nuestras figuras Se caen De nuestras repisas De las vitrinas De cualquier lugar Que las tengamos posadas Y acá definitivamente La figura Que creo que va a resistir Todas las caídas Es la de Marvel Legends Hasta la pintura Es lo más probable Que resista las caídas Y lo mismo No se puede decir De las otras figuras Aunque al Wolverine De Mafex Si decidí darle un punto Porque creo que Si podría resistir Mejor las caídas Comparado con la figura De City Toys Y yo creo que Si esa figura Se cae Se va a desarmar Totalmente La pintura Se va a salir Lo más probable Es que los joints También se puedan romper Por eso decidí Darle cero puntos Y la última categoría Que tenemos el día de hoy Yo creo que es Súper importante Especialmente Por estos personajes La última categoría Es garras Y los dos puntos Por supuesto Que se los lleva La figura de City Toys Esas garras Están demasiado épicas En verdad Creo que no hay comparación Igual decidí Darle un punto A la figura De Mafex Esas garras Se ven increíbles Pero no se ven tan bien Como las garras De la figura De City Toys Y por supuesto Que la figura De Marvel Legends Se llevó cero puntos Lamentablemente Sus garras No están cerca De tener el nivel De las garras De la versión De City Toys Y Mafex Y así quedó La puntuación final Con 11 puntos Para la figura De Mafex 12 puntos Para la figura De City Toys Y 9 puntos Para el Wolverine De Marvel Legends Creo que es obvio Que lo que ayudó Mucho a la figura De City Toys Es su precio Creo que también Se puede debatir Que las figuras De Mafex Y Marvel Legends Han ganado En categorías Que son muy importantes Como articulaciones Esculpido de rostro Pintura Pero sí No se puede negar Que esta nueva figura De City Toys Es una buena copia De las figuras De Mafex En verdad Se ve muy bien Lamentablemente Esta figura Está más para Mírame y no me toques Pero como les digo Igual ahí Con mucho cuidado Con mucha paciencia Podemos hacer ahí Unas buenas poses Entonces En este video No te voy a recomendar Esta figura De City Toys Porque yo me imagino Que si estás viendo Este video Si eres fan del personaje Si eres coleccionista Por supuesto Que la has pedido Seguro ya la tienes En tus manos Hasta seguro Ya la has hecho Un videito La has tomado fotos Y lo mismo Creo que pasa Con la versión De Mafex Es una figura Muy popular En verdad No sé por qué Muchos están emocionados Por la versión Bootleg Porque esta figura Claramente va a ser mejor Claramente es mejor Obviamente su precio Que va a ser igual De casi 20 dólares Es un factor importante Para la gente Que va a decidir comprarla Esta figura de Mafex Está a un promedio De 100 dólares De repente Muchos la han conseguido A 80 A 70 dólares Otros de repente Han pagado más Entonces como que Tiene sentido Que la gente Vaya a comprar La versión Bootleg Pero si ya tienes Esta versión Me imagino Que lo estás haciendo Simplemente para hacer Las comparaciones Y yo creo que Esa es la única razón Por la cual Yo la compraría Y con respecto A la figura De Marvel Legends Si la comparamos Con la de City Toys ¿Cuál es mejor? Una vez más Yo creo que por el precio La figura de City Toys Sería la ganadora También creo que Se ve mejor Si te tuviera que Recomendar una sola figura Por supuesto que te Recomendaría la versión De City Toys Pero mi pregunta es Si ya tienes Otras figuras De Marvel Legends ¿Vas a posar A tus City Toys Al lado de tus figuras De Marvel Legends? Si vas a comprar Las otras figuras De la Wave De Secret Wars ¿Vas a poner A tus City Toys Al lado de Esas figuras En vez de esta? Yo creo que Las figuras de Hasbro Y Marvel Legends No se van a ir A ningún lado City Toys No va a mandar A la bancarrota A esa compañía Yo creo que La gran mayoría De coleccionistas Que puede pagar Por figuras Obviamente que van A comprar las dos Versiones O todas las versiones Especialmente también Si te gustan Los personajes Y como siempre digo Al final Cada uno hace Lo que quiere Con su colección Si quieres posar A tus City Toys Al lado de tus otras Marvel Legends Y no comprar Esta versión De Secret Wars Estás en todo tu derecho Cada uno hace Lo que quiere Con sus figuras Con su display Con su colección Entonces si Esta figura De City Toys Es mejor Que la de Marvel Legends Y es mejor Que la Mafex Solo por el precio Como figura De acción En general La Mafex Es superior Si este Wolverine De Mafex Tuviera las garras Del City Toys Esa sería Una figura Casi perfecta Entonces Espero que les haya gustado Esta dinámica Y que se hayan quedado Hasta el final De este video Ya saben Acá estamos Para divertirnos Y esta fue Mi humilde opinión De esta figura De City Toys Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima